Hola de nuevo a este curso de HTML5 en este caso vamos a hablar de elementos sencillos de lo que van a ser como generar saltos de línea y como generar más de un espacio de acuerdo a lo que hemos visto en los videos anteriores se darán cuenta que cuando estamos poniendo un párrafo por ejemplo si lo veo en el navegador pues entonces cada vez que hay un párrafo entonces está haciendo un salto doble de línea incluso de cuando estoy generando un título al párrafo también se nota ese doble salto de línea si yo quiero generar un salto de línea sencillo entonces debo de generarlo igual que en los casos anteriores a partir de una etiqueta esta se conoce como break que simplemente es br br tiene pues bueno ya unas características especiales suponiendo que quiero que aquí haya un salto de línea simplemente pongo br y bueno lo que va a tener de especial es que es de estas etiquetas de las pocas en html que no son necesarias que se abran si ya me voy a una forma un poco más estricta de estar poniendo el html pensando lo que si fuera como xml entonces bueno tengo que poner esta diagonal si no bueno lo pueden poner también simplemente así el navegador no va a tener problemas pero bueno normalmente la voy a poner de esta manera el resultado sería que entonces ya en el lugar donde lo coloqué va a haber un salto sencillo de línea en otras situaciones a lo mejor lo que necesitamos es que haya un espacio más pensando que aquí donde dice nula a lo mejor yo quiero que haya un solo espacio pues bueno le doy espacio y veo que donde lo coloqué aquí donde está nula pues bueno ya está ese salto de ese espacio sencillo que bueno no tendríamos ningún problema pero que pasa si quiero hacer más si los hago de esta manera y lo veo en el navegador para el navegador esos espacios no se van a representar así como el salto de línea no se representaba si no lo estoy haciendo por html aquí lo que tengo que poner es una indicación especial que pensemos no es una etiqueta se va a tener que generar esta indicación se pone ambersand y luego nbsp que significa non-breaking space por cada espacio que yo lo necesite pues bueno lo debo de estar colocando pensando que necesito además del espacio que ya tengo otros tres debería de colocarlo tres veces más ahí ya entonces tendría más espacio esta indicación del non-breaking space pensemos que nos va a servir para situaciones muy especiales y no para hacer información de tabulación donde entonces quiera que la separación entre columnas de información se vaya poniendo ya para esas indicaciones bueno se van a poner otros elementos sin embargo en una que otra situación nos van a ser bastante útil poder generar estos espacios gracias 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 Gracias.